¿Qué es la venta? Detalles a la vista hermano, yo no jodo a nadie, no jodo a nadie, detalles a la vista, por qué faltaría una batería también, comprala tranquilo. ¿Qué es la venta? Un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que voy a comprar un rastrabajero. De la manija no va.